A esta hora los estamos saludando desde la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol ubicada en la avenida NQS con calle 66. Y es que durante las últimas horas se ha generado polémica a causa de las declaraciones del alcalde Enrique Peñalosa, quien ha asegurado que el terreno es público, hace parte del parque metropolitano Simón Bolívar, pero no se permite el acceso a los bogotanos para que practiquen fútbol en las dos canchas que tiene en este terreno. Todo porque desde 2009 se entregó en una concesión a la Federación Colombiana de Fútbol, una concesión por 30 años. Esta sede deportiva cuenta con hotel, con dos canchas de fútbol, también con un auditorio, de espacios para jacuzzi y otros puntos también para el entrenamiento de los jugadores de la Selección Colombia. Sin embargo, no volvió a ser abierta a los ciudadanos, a los habitantes de la capital de la República, una construcción de más de 4.300 metros cuadrados, cuya obra costó 19 mil millones de pesos. Frente a esta situación, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que el terreno es público y debería prestar servicio también a los bogotanos. Ante esta situación, las siguientes son las declaraciones del mandatario y las críticas que realizó por la concesión que se entregó por 30 años a la Federación Colombiana de Fútbol. Le entregaron eso en una concesión a la Federación de Fútbol. Me parece que es un gran error porque los parques de la ciudad son lo más sagrado que puede haber y la Federación de Fútbol podría haber hecho esos campos de entrenamiento en un municipio aledaño o en otra parte que no fuera en el parque más importante de la ciudad y de Colombia. Pero la realidad es que hoy ahí está en este momento esos campos de entrenamiento que en teoría iban a tener unos compromisos de uso para los ciudadanos y para los niños que tampoco se han cumplido como se deberían cumplir. La sede deportiva fue inaugurada el 6 de noviembre de 2013. El hotel tiene 53 habitaciones. Las canchas son utilizadas por la Liga y también por la Federación Colombiana de Fútbol en las concentraciones de las selecciones Colombia. Sin embargo, no volvió a ser prestada a los bogotanos que tradicionalmente practicaban fútbol en este espacio que, según el mandatario, reiteramos, hace parte del Parque Metropolitano Simón Bolívar y por tal motivo debería ser público y prestarse al servicio de los residentes de la capital de la República. Críticas frente a la concesión por 30 años que se entregó en 2009 a la Federación Colombiana de Fútbol.